hola bienvenidos hoy vamos a hacer galletitas de miel integrales vamos a necesitar 180 de aceite 240 gramos de azúcar mascavo mascabado 2 huevos 150 de miel 500 gramos de harina almidón de maíz 100 gramos una cucharada de polvo para hornear media cucharadita de bicarbonato de sodio y pizca de sal vamos a comenzar batiendo el azúcar mascavo con el aceite vamos a tratar de desintegrar lo más que podamos los cristales de azúcar en este caso mi azúcar tiene bastantes rocas duritas así que voy a batir lo bastante y disolver el azúcar en lo posible lo más que se pueda luego vamos a ir agregando los huevos y batimos hasta formar una emulsión estas galletitas yo antes las hacía con manteca y ahora las probé a hacer con aceite y la verdad que quedaron muy ricas una vez batido el aceite con el azúcar y los huevos vamos a agregarle la miel en este caso tengo miel cremosa pero también puede ir la miel líquida 150 gramos y la vamos a integrar batiendo una vez integrada vamos a proceder a colocar los secos en este caso tenemos media cucharadita de bicarbonato de sodio una cucharada de polvo para hornear una pizca de sal 100 gramos de almidón de maíz y por último medio kilo de harina integral así queda muy rica la preparación también podemos hacer cambios de harina podemos usar mitad harina integral mitad avena o cualquier otro tipo de harina que estén acostumbrados a usar vamos a mezclar la preparación hasta formar una masa que no se pegue en las manos mezclamos siempre sin amasar vamos a unir la masa solamente cuando las hagan la casa les va a quedar con un aroma riquísimo son muy parecidas a las galletas que venden en la panadería y que comíamos cuando éramos más chicos podemos también una vez hecha la masa formar pelotitas frizarlas y una vez que estén bien congeladas las guardamos en bolsitas y porcionamos al momento de utilizarlas la sacamos directamente del freezer y las cocinamos directamente en un horno a 180 grados yo ahora lo que voy a hacer es ponerla en un papel film y llevarla a la heladera no hace falta si nosotros queremos formar nuestras galletitas en este momento vamos separando los bollitos y ya tenemos nuestras galletitas para llevar al horno precalentado siempre a 180 grados formó bien un cilindro lo aplasto y lo llevo un ratito a la heladera bueno esta receta ya les digo rinde un montón rinde aproximadamente dos docenas así que tenemos para frizar y guardar en el momento que las vayamos a usar ahora vamos a tratar de formar pelotitas en lo posible del mismo tamaño para que la cocción sea lo más pareja posible las vamos a separar porque en el horno se van a expandir así no se juntan en el horno se van a craquelar y van a quedar muy tiernas y crocantes por fuera cuánto tiempo van a ir al horno entre 8 a 10 minutos depende del tamaño que las hagamos no pasar de cocción porque si las cocinamos de más podrían llegar a ponerse amargas espolvoreamos con un poquito de azúcar por la superficie y ya tenemos nuestra bandeja lista para llevar al horno recuerden 180 grados estas las hice en 10 minutos son grandecitas bueno ojalá que las hagan y que puedan disfrutarlas suscríbanse si les gustó la receta hasta luego